Un terraplanista gasta 20 mil dólares y descubre que la Tierra es redonde. Una historia se ha hecho viral y ha generado bastante controversia y muchas burlas. Y es que un terraplanista, es decir, una persona que cree que la Tierra es plana, decidió gastar todos sus ahorros, todo su dinero, e intentar demostrar que la Tierra, tal cual como pensaba, era plana. Y todo terminó bastante mal porque terminó probando que la Tierra es redonde. ¿Hasta dónde llega la ignorancia? Bueno, a pesar de la gran cantidad de pruebas y experimentos científicos que lo confirman, de que la Tierra es redonda, al día de hoy, y cada vez más, existen personas que creen que nos engañan y que la Tierra realmente es plana. Sí, que vivimos en un planeta plano y no esférico. Hay algunas personas que llevan esto a otro nivel, donde son capaces de gastarse todo su dinero e incluso poner en riesgo sus vidas, para poder demostrar que la Tierra es plana. Y el último caso es uno que se ha hecho muy viral sobre un hombre que intentó confirmar que la Tierra es plana y terminó mal. Su nombre es Bob Nuddle, el cual decidió gastar 20 mil dólares, es decir, 400 mil pesos mexicanos, para probar que estamos en un planeta completamente plano. Bob se encontraba grabando un documental para Netflix llamado Detrás de la Curva. Y entonces decidió hacer un experimento que intentaba demostrar que los científicos engañaban. Y que en realidad la Tierra es plana. El experimento que hizo es conocido como el experimento de bricolaje. Pero como él quería hacerlo, no era barato. Y iba a costar 20 mil dólares. El experimento consiste en utilizar un giroscopio láser y una cámara para grabar a través de dos agujeros separados por unos 5 kilómetros. La idea era que la cámara fuera capaz de grabar la luz del láser. Esto a la misma distancia sobre el suelo. Ya que así se demostraría que no existe ningún ángulo de inclinación. Lo sé, suena bastante complicado, pero te lo explico. Imagínate que a 5 kilómetros de distancia, de un lado pones una cámara y del otro, un láser. Si la cámara logra captar el láser de una manera completamente recta, significa que la Tierra es plana. Pero en cambio, si hay algún pequeño grado de inclinación, significaría que la Tierra es redonda. O bueno, esférica. Pero no salió como él esperaba, ya que la cámara no captó lo que debería comprobar que la Tierra era plana. Es así que su experimento lo que demostró es que la Tierra es redonda. Ahora bien, ¿qué significa terraplanismo? Bueno, es una hipótesis que asegura que la Tierra es plana y que la NASA y otras agencias del gobierno estadounidense y de otros países y sea una conspiración completa para ocultar la verdad sobre la Tierra. Ahora yo te pregunto, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.